¡Hey! ¿Qué dice la bandita? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a su canal, Doncito Delgado. El día de hoy, mi gente, un motivo muy especial por el cual después nos despertamos. Entonces le va a hacer ahí sus mantenimientos. ¿Desde qué hora se andan, compadre? Desde las seis de la mañana. Seis de la mañana. A poco no recuerdan ese ruido. El tiga más fuerte del mundo. No me duró más que uno o dos días. Ya se descompuso el clutch ahora. Ese tío no te quiere, gordo. ¡Qué rollo, mi querísima bandita! ¿Cómo andan? Bienvenidos sean todos y todas ustedes a un minito más. ¿Con quién más? Con este gordillo, Luisillo Delgado. Ya tú sabes, mi gente. Andamos activos el día de hoy. Amanecimos temprano nuevamente. Ya se está haciendo costumbre esto de despertar tempranito, aprovechar el día y gozar la padriuris. Para un día que me levanto temprano van a decir, ¡Ey, Luisito, acá anda, Luisito! ¡Ey! Ahí va Luisito con playera roja. El día de hoy, mi gente, un motivo muy especial por el cual después nos despertamos. Y esto es porque, pues miren, habemos caballito y donde más que enderezada y pintura Platinum Body Shop. Así es, mi gente, se llegó la fecha acordada, se llegó el día en el cual, pues el caballito va a pasar a darse una chaiñadita, pues se le va a hacer su arreglito, se le va a hacer ahí su mantenimiento bonito. ¡Ay, Luisito! ¡Qué rollo! ¡Cá la banda, mira! ¡Pelices primarios! ¡Ey, está la banda en chinga loca! ¡Vámonos, loco! ¡Sí! ¡Ele, dele, dele! ¡Déselo para acá para pintarlo de una vez! Como pueden ver Pues el motor No está del todo limpio No está del todo presentable Y pues mi compadre dijo ¿Sabes qué? Pues aquí déjalo Le vamos a hacer ahí algo bueno Para que se vea bonito Para que luzca Ya le estuvo dando ahí un rol Ya vio la fascia Que pues la verdad que sí trae ahí Algo considerable En cuanto a Que arreglar Ya que pues ya estaba reparada Trae acá también en el cofre Pues varios detallitos Varios rayones Vamos a ver Que se puede hacer con los rines Si se pintan Si se pulen Si se hacen pues algo Con ellos No me había fijado hasta ahorita que me dijo mi compadre Oye y la tapita de hidro No se viste No Chale Ya estamos acá Compadre Vengase para acá compadre ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oye principalmente Dígale a la banda ¿Qué se le va a hacer al caballito? Así rápidamente Brevemente De hecho Ahí está Una de las cosas que siempre he notado Que mi compadre Hace cuando le traen un carro Es luego Luego De carro La vista principal Y se marca La fascia No trae la guía tampoco La fascia Ándale No trae la guía No mis compadres Están en chinga lo que hay de tempranito ¿Y de qué hora salen mi compadre? Desde las 6 de la mañana 6 de la mañana Y todo el día No paran No paramos La maíz 8, 10, 12 horas Trotando Caminando Cargando Botes Y respetos Para todos los chicos De servicios primarios Y pues bueno Continuando Con el tema del caballito Vamos a darle Sin más preámbulo Comenzamos ¿A poco no recuerdan Ese ruido? Ese sonido ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡No! El Tida Más fuerte del mundo ¡Ja, ja, ja! ¡Y me resulta! Banda Ya le arreglaron La falla que traía Ya le cambiaron ahí El arnecito Lo eléctrico Ya no funde los fusibles Como quiera Pues ahí se traía Un chorro de fusibles Dos acciones Este Muchas cosas ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Muchas cosas! ¡Uuuh! Ya nomás vamos a tener que Ir a lavarlo Ir a que Lo laven bien Ya trae clima Ahorita Le bajé los vidrios Porque pues anda sucio Vamos a lavarlo Ponerle un aromatizante A que ande chido Y ¿Cómo ven? ¡Ja, ja! No creyeron que fuera A regresar este Poderosísimo carro Al canal ¿Verdad? Pero bueno Estamos a limpiarlo Vamos a quitarle Dos o tres cosillas Que trae Y vamos a ver ¿Qué tal queda? Vamos a ver ¿Qué tal funciona? A ver si trae Toda trae ahí algo Que le hace falta Pero bueno Poco a poco Vamos a ir arreglándolo Ya le están dando su bañita Al poderosísimo Tidak más fuerte del mundo Ya medio ahí le di una Expulgada a todo el rollo Medio le di una quitada de basura ¿Qué les cuento? Que ya trae clima ¿Eh? Ya trae clima El estéreo que traía Se lo quitamos Porque ya no funcionaba Ya no prendía La viscera Se la cambiamos La vista Pero pues No sé Es un color diferente Vamos a ver Si se la dejamos O se la ponemos otra Acá le vamos a poner Su viserita Todo el rollo Vamos a limpiarle Todo Todo Pero por lo pronto Que lo laven Aquí por dentro también Que le den una buena Chañadita Para que ande fresco Un pan Valeo Berta gordo De que sirvió Darte mi corazón Ese tío No te quiere Gordo Ya está ensañado Contigo Me odia Y lo odio Lo dejaste Y luego dijo Ay con madre Lo bueno que ya Alves ya me dejó Acaba ya Y ahora que lo volviste A agarrarse A ver Enojado Otra vez Banda Poniéndoles en contexto Nuevamente Ya vieron Valió Barriga El Mustang Vinimos por él Porque el Tida Fue mi chofer El día de hoy Me tiró Me tiró Me tiró Para Valle Gilberto Sí y ahorita vamos a dar Otras vueltas Eres muy buen amigo Y pues bueno El Tida Ya no me quiere Gente Ya no me quiere Ya Ya me dijo Ya wey De plano Luisito Ya vamos a trenarlo Mi gente Ya Que el que lo quiera Se lo vendo Este Mándeme un mensaje Nadie va a quererlo Va Resistente Te doy un 20 mejor Pero tíralo Ya Vamos a hacerlo asador Wey Andale Estaría bien Un asadorcito Con él Porque Ya se pinche Tida ¿Qué le pasó Al Mustang Robert? Bueno Que hemos avanzado Porque yo sé Que se los acabo de dejar Pues wey El Mustang Fue el capacete Estaba ahí Es que estaba Medio Sí Repararon Ahí Se repararon El capacete Se reparó La parte delante Oye Pero nomás Se lijo Y se repinto O se peló La parte del capacete Se raspó Se raspó Hasta que llegue Lámina Y restaurar Imagínate Como está La cama El capacete Lo que era Lo del techo Todo eso Topamos pasta Fondo Lo que traía Ok Se acabó de tallar Y pues ya se pintó Oye Nada más El capacete Era lo que íbamos A pintar Gente Prácticamente Otro lado Se le iba a hacer Un arreglito Nada más Se le iba a hacer Ahí un mantenimiento A la pintura Y también traía Un detalle En la fase En la fase delantera Ahí como le hiciste La verdad Yo la vi Muy dañada Yo dije La tengo que cambiar Pero la verdad No hubo presupuesto Dije Mejor despuesito Ya que pinte bien El carro Como debe ser Pero Robert Acá se aventó Un trabajo Sí Pues igual También se reparó Con la pistola De calor Porque está También ahí Medio deforme Y ya le hicimos La formita Ahí para que quedara Bien Y ya nada más Un rasenito Fondear Ah si me presto La pistola Para Luis Porque también Está medio Creo que es Mucho avance Lo que se le ha hecho Tiene uno o dos días Que se les dejé El carro Fue muy rápido El avance Ya se lo va a llevar Se lo quiere llevar Se lo fregó el tida Ay se venía Robert Por eso está tirando Mucho rollo No sabes ni como decirlo No yo no como decirle Me lo quiero llevar Es que se me chingó el tida Ya le falta poquito Y ese jale Se va a hacer otro día Sí Ya le falta poquito Así que te lo puedes llevar Te prometo Te prometo traerlo Temprano Robert Te prometo traerlo Temprano Para cagar lo que falta Porque anda a pie No trae el tida Si no Es que Yo sé que eso no se debe hacer Banda Pero la verdad es que Ustedes saben Los carritos Es que lo ocupas aparte Para las vueltas Mañana de tu jefa Mi jefa también Va a vender tamalitos Y todo el rollo Y la neta Pues sí Si necesitamos movernos Lamentablemente No tenemos carro Y pues Vendrán pagando Uber Para todas las vueltas Si sale más caro Mejor pues Bueno Todavía le faltan Hacer varias cosas Pero prometo traérselo Ya hay que llevar El tida ahorita Para entregarlo Allá También tenemos que llevar El tida allá Pero pues bueno Mi gente Vamos a darle Vamos a A ir por el Mustang Está aquí a la vuelta Y ahorita regresamos Yo sé que está mal Que tu felicidad Dependa de De cosas materiales ¿Verdad? Pero Ay que Que necesidad Tan grande Del caballito Tenía Ya lo quería Ya lo quería Y ya lo voy a tener Aunque sea por un día Ya Este Lo va a traer Temprano Pero bueno Venga Miren Ahí Hijo de su Hijo de su A ver que pasa Con este Lama Regresaste Aunque fuera Por un corto tiempo Pero Regresaste Entre el alma Vámonos 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 Encontramos A los merren Y se los sigan viendo Yogi ¿Por qué osaste Decirme que dejara El caballito ahí? Porque nos habló Un dog Que nos vio aquí Y nos trajo Unas tortas ¿Qué? Nos trajo Un dog Que nos vio ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos trajeron Yogi? ¿Qué nos trajeron Yogi? Nos viernes Es que le pasó A mi compadre Ahorita Y Perito Trajo ¿Qué? ¿De qué son compadre? ¿Qué de compadre? De Perito ¿Cómo anda? ¿Qué? Estábamos diciendo Trae un chingo De hambre Por eso estabas diciendo Tengo hambre Para escuchar al señor Vamos a abrirle ¿Tortas y qué se llaman compadre? Perito Tortas y hamburguesas El Perito El Perito El Perito Ahí en la puerta Donde está el Curito El Perito Tiene ahí Más o menos Ah, ya, ya Mira No son como las calientes Pero Uy, 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 uy Mira Las favoritas de mi jefe Las de Piernita Así es ¿Te pasó la tuya, gordo? Yo creo que ahorita No Porque ya no están esperando No, todavía no están Todavía no están No digo que ahorita Yo, Alberto Bueno Ya la calamos ahí Para que la vieron Ya la vieron Ahí está Pero, ¿qué dirección es? Banco de Fomento Al lado de la Cárdenas Banco de Fomento A un lado de la Cárdenas 7724 el número Ya está Ya está Ahí para que sigan La banda Aquí por la Frutarco Ya se la saben Tortas y hamburguesas El Perico Recomendado por el huicho Recomendado por el yogui Y el yogui Ya saben qué rollo Y el huichito De la invasión de Biga Fashion Ahí nos vamos a echar Unas tortitas Muchas gracias ¡Vámonos! Anda Muy aterrado Anda Anda muy Sucio Le hace falta Una lavadita Pero pues bueno Y dirán Luisito ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde anda Luisito? Esa no es tu casa ¿No? Andamos aquí En el Mi Tinder ¿Por qué? Pues mi mujer Vino a A grabar Aquí Junto con Las chicas De Pues las esposas De mis compañeros Vienen aquí A grabar Este Este contenido Para superar Para que vayan Y lo vean Ahí en la gordita 2.0 Pásale Pásale Metí un pie ¿Qué andas haciendo? Nada aquí Ya salimos de cerca Ya despedí a mis compañeras Y pues ahorita Te estaba esperando Porque me quiero volver a meter Yo tengo frío Así es Ya llegué yo Ya llegamos Vamos a Pues A relajarnos A lo que venimos A disfrutar Un poquito de Pues Lo que es la alberquita Banda Ya vieron ahí Este ¿Qué pacho? Una masa ¿Te divertiste? Sí Estuvo bien ¿Se divirtieron? Se descontroló Para que lo vayan a ver ¿Dónde? Al canal de La Gordita Díaz Oficial 2.0 Ahí se lo vamos a estar dejando Porque se puso Así es Fue una tarde De chicas Bueno a lo mejor Cuando ya salga este video Pues va a salir otros Que ya tenía programados Pero como quieran Se lo vayan Así es Para que estén ahí al pendiente Y si no se han suscrito En su canal La Gordita Díaz 2.0 Vayan a suscribirse Si no se han suscrito A este canal Suscríbanse Apóyenos Ya próximamente Estamos por llegar A los 100.000K Y pues bueno Mi gente Muchas gracias Por quedarte hasta el final De este video Ya pudiste ver Ahí le andan haciendo Cositas Al Mustang Y pues bueno Próximamente Ya va a salir A galopar Bien fuerte Ese caballito Muchas gracias Por quedarte hasta el final De este video Ya te lo sabes Hace el bien Sin mirar a quien Y mucho ánimo Adiós